Ya está con nosotros Juan Luis Baur, que es economista de FIEL, y con él queríamos conversar sobre, bueno, este reglamento que aparece esta mañana, preocupante por cierto, respecto al aumento de los precios de la canasta básica de alimentos en la Ciudad de Buenos Aires, que ha acumulado en el primer semestre un incremento del 25%, y que es clave para determinar cuántos perforaron la línea de la pobreza, y tristemente han desmejorado sustancialmente su capacidad de compra, poder adquisitivo, y demás, algo que el INDEC dejó de hacer, pese a este nuevo índice de precios al consumidor, que parece aproximarse más a la realidad, pero que todavía tiene falencias naturalmente notorias, como ya hemos advertido. Baur, gracias por este ratito, buen día, ¿cómo le va? Bueno, efectivamente el relevamiento ha sido en una media de la Ciudad de Buenos Aires que hacen habitualmente, ¿verdad? Sí, sí, desde hace varios años se hace este relevamiento, y los resultados son sobre el costo de la canasta, por un lado de indigencia, es decir, la parte de alimentos y bebidas que componen una canasta muy elemental de productos, y eso es lo que está dando un incremento no solamente del 25% en el semestre, sino un incremento anual que está arriba del 44-45%, digamos en términos de costo de indigencia, y muy parecido a eso, canasta de pobreza año contra año. Con lo cual efectivamente tenemos un problema muy serio en la base de la pirámide, que se expresa en esto que usted está marcando, digamos. Sí, sí, le escucho. Digo, con paritarias que en general estuvieron en torno al 30% y con aumentos que están en el 45%, digamos. Sí, sí, mire, digamos, para tener claro, por un lado tenemos las mediciones que son separadas de costo de vida, que están dando un poquito más de 40%, nosotros medimos algo así como 40 y medio al mes de junio. Estas mediciones que dan más cerca del 45% muestran que efectivamente para la población de menores ingresos usted tiene un aumento mayor. No es de extrañar cuando usted... A ver, estas canastas pegan un salto cada vez que usted tiene, o un episodio como el aumento del precio de la carne allá por el año del 2010, usted recordará que hubo un par de años con el precio de la carne cayendo fuertemente por políticas públicas, básicamente, prohibir exportaciones y luego liquidar vientres, y luego en el 2010 el precio de la carne subió muy fuerte. Bueno, eso hizo que la canasta en ese momento de gente de pobreza subiera muy fuerte, arriba del 30-35%. Y esta vez el aumento se produce porque usted devaluó, básicamente, la devaluación oficial, que fue al mes de enero, fue del 52%, obviamente se traslada tarde o temprano a los precios, sobre todo de los bienes, de los bienes básicos. Así que no es extraño que si usted devaluó 50-52%, tenga un aumento de costo de los bienes básicos de arriba del 40%. Correcto. Para usted la canasta básica alimentaria está en los 2.800 pesos aproximadamente para un matrimonio de papá, mamá y dos hijos, y en 5.000 pesos la canasta básica total, la que incluye servicios, transporte y demás. Sí, sí, esa es la definición. Usted puede tomar distintas composiciones del hogar. TEC tradicionalmente hace hogar tipo 1, tipo 2, tipo 3, y este hogar es el que siempre se toma, digamos, promedio, como usted dijo, matrimonio joven con dos chicos chicos, y eso da una canasta de pobreza de 5.000 pesos, que significa que por debajo de ese ingreso neto hay que aclarar que ese ingreso, ese es el gasto que usted tiene, o sea, para ganar 5.000 pesos usted tiene que tener un ingreso bruto arriba de eso, no se olvide que están todos los descuentos y demás, o sea, si usted tiene solamente un sostén del hogar, o sea, una persona, tiene que tener un ingreso arriba de 6.500 pesos para llegar a los 5.000 netos, ¿se entiende? Porque usted tiene una serie de descuentos. Así que esto da una magnitud de lo que es, bueno, el costo de vida muy, muy básico en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Bor, esto es una medición que ustedes hacen permanentemente. ¿Les había dado ya en algún momento con este pico de alzas interanuales que en un semestre el crecimiento esté en torno al 25%? ¿Ya hay referencia en los últimos años? ¿O es el crecimiento más alto? Mire, es el más alto sin duda, y le repito, básicamente la explicación es el salto que se produce este año. El año pasado el aumento promedio estaba cerca del 25%, así que para estar en el 45% este año usted tiene que tener un fenómeno novedoso, y ese fenómeno fue la devaluación de comienzos de año. El otro episodio parecido en términos de tasas de crecimiento que llegaron al, en realidad llegaron al 38%, menos que esto, pero fue muy alto también. Fue a comienzos del 2010 cuando se produjo el fuerte incremento del precio de la carne, que en el año 2010 el precio de la carne subió alrededor del 110%. Obviamente eso pegó muy fuerte en la canasta de alimentos. Y en términos de precios, pero ya ampliando la mirada respecto al conjunto de la economía, digamos, y más allá inclusive de los precios, ¿hoy estamos con un nivel de caída de cuánto? ¿Del 2% aproximadamente en términos de actividad económica? Nosotros estamos midiendo un poco menos, o sea, nosotros estimamos que la caída de la actividad probablemente este año está en 1,5%. Es decir, usted lo que tiene es un fenómeno de muy baja actividad con muy alta inflación. En realidad, digamos, la caída de actividad de 1,5% es importante, no se olvide que, vamos a ponerlo así, que uno tiene una inflación del 40% con una economía en recesión. Ese es un fenómeno, en cierto sentido, atípico. Usted esperaría que, de alguna forma, digamos, cuando usted tiene la economía contrayéndose, bueno, eso ayude a que los precios bajen. Bueno, no es el caso. Lo que tenemos es una economía contrayéndose, segundo trimestre fue bastante malo, sobre todo en la industria, ayudó todavía el agro, que está mejor que el año pasado, pero en el resto de las actividades usted tiene una situación bien baja, ¿no? Y respecto al día de, digamos, que parecería que podría ser hoy para destrabar el acuerdo con los holdouts y demás, ¿tiene alguna expectativa en el sentido de que esto se subsane en el cortísimo plazo y que la Argentina devuelta la página y, en consecuencia, pueda, quizás en los próximos 90 o 120 días, volver al mercado de capitales? Mire, sí, vamos a ponerlo así. El mercado cree que va a pasar eso. Nosotros creemos que, digamos, los incentivos económicos por el gobierno están dados como para llegar a un acuerdo, ya sea que sea hoy o antes del día 30 de julio. Eso va a significar seguramente alguna posibilidad de ingreso de fondos, sobre todo para provincias. Lo más inmediato va a ser las provincias que tienen una situación bien complicada para el segundo semestre, si no consiguen plata van a tener problemas muy serios, y algún financiamiento adicional eventualmente para alguna compañía pública. Pero la gran pregunta es, bueno, ok, si eso va a cambiar el escenario macroeconómico. Y mi impresión es que, bueno, que va a cambiar el escenario de, va a evitar entrar en una situación de crisis. Y eso es muy importante. Es decir, si usted llega a este acuerdo, bueno, lo que estamos evitando es una crisis macroeconómica el año próximo. Eso no evita, sin embargo, que usted tenga una economía muy mediocre porque, bueno, los problemas están a la vista, ¿no? En términos de un notorio desequilibrio fiscal que está en la base de este problema de deuda que tenemos los argentinos. Y que parece no resolverse y más bien profundizarse con un nivel de gastos que aumenta al 45% y con ingresos que están en promedio en 32, 33% de aumento, ¿no? No, no, está claro. El problema fiscal se agrava. Justamente la salida que uno está viendo es que va a conseguir financiamiento para el agujero que tiene. Eso no significa que usted resuelva los problemas. Lo que está haciendo es generando un puente para un momento futuro que se espera en el cual venga alguien que resuelva los problemas. No se olvide que resolver esos problemas significa, bueno, tomar decisiones en el plano de gastos e ingresos, ¿no? Correcto. Lo último, respecto a la cuestión del dólar, digamos, más allá de que haya acuerdo con los holdings. ¿Usted cree que vamos camino a unificar el tipo de cambio y a salir de estos corsés que cada vez son más importantes o que se van a profundizar las restricciones que han llevado a que los monotributistas ya no tengan autorizaciones para comprar el dólar ahorro, a que las empresas no puedan importar bienes de consumo? Efectivamente, están restringidos los bienes de capital, incluso más estrictamente que hasta el año pasado. Ni que hablar del reenvío de utilidades o el giro de utilidades para el cual inclusive se han puesto más estrictos que hasta el mes anterior. Es decir, ¿es posible que toda esta madeja se vaya desarmando, desentrañendo? ¿O es plausible pensar que todo va a continuar y que las restricciones van a aumentar? A ver, para que las restricciones disminuyan, usted tendría que tener una suerte de avalancha de ingresos de capitales. Y trato de explicarme. Con la evolución prevista del balance de comercio, que digamos, nosotros estamos esperando que el año que viene sea un poco peor en materia de balance comercial que este año. Es decir, va a haber menos dólares comerciales. La razón de eso, si usted hace una cuenta muy elemental, simplemente la caída del precio de la soja, soja y todos los subproductos, le da una caída importante de las exportaciones. De modo tal que, aún en un escenario en que la economía no crece, el balance comercial se va a ver resentido. Si la economía llega a crecer un poquito, aunque sea medio por ciento, usted va a tener un balance comercial todavía más complicado. ¿Qué significa todo esto? Que usted debería compensar esta situación con todavía más endeudamiento. Eso es posible que ocurra, si es que los mercados se mantienen muy cerca, es decir, le dan financiamiento al gobierno, pero se va a requerir un financiamiento muy importante. Lo que estoy diciendo es, no sólo refinanciar buena parte de los vencimientos, sino conseguir fondos adicionales para poder financiar este enorme déficit de cuenta corriente que ocurriría el año próximo. No se olvide que el año pasado ya tuvimos un déficit de cuenta corriente de 4.000 millones de dólares. Convergemos a más de 5.000 este año. Bueno, esto significa que para que se relajen las restricciones, que es lo que usted preguntaba, se van a requerir que le presten mucha plata a la Argentina. Yo no tengo dudas que le van a prestar plata a la Argentina, tengo las dudas acerca de cuánta plata se va a conseguir. ¿Y cuánto sería necesario en ese 15.000, 20.000 millones? Para que usted relaje las condiciones tendría que conseguir más de 15.000 millones arriba del refinanciamiento de los vencimientos. Eso es mucho dinero. Yo creo que el mercado va a estar disponible, pero para prestar cantidades algo más modestas. Por lo tanto, mi presunción es que va a haber muy poca relajación, quizás algo, si usted quiere, en el caso de los monotributistas, pero muy poco relajamiento en el caso de las importaciones y sobre todo de las remesas de utilidades. Licenciado Bohr, gracias por este rato con nosotros. Se termina usted muy bien el día, muy amable. Gracias igualmente. Hasta la próxima. José Luis Bohr, el economista jefe de Fiel, a propósito de indicadores económicos y en particular este aumento que ha detectado en la canasta de alimentos y que está en torno al 25% solo en el primer semestre aquí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.